Música Lisbeth Hernández, mujer comprometida con Morelos, trabajadora con espíritu de servicio, preocupada por brindar apoyo a las familias morelenses. Música Desde su juventud y a lo largo de 20 años de permanecer al Partido Revolucionario Institucional, el día de hoy tiene la oportunidad de aplicar su conocimiento y experiencia en el Senado de la República. Por el valor al adulto mayor. Por el valor a la vida. Por el valor al campesino. Por el valor, Lisbeth. Es el momento de unir fuerzas y que juntos transformemos Morelos, el Estado en el que todos queremos vivir. Por el valor de los niños. Por el valor, Lisbeth. Lisbeth Hernández, candidata al Senado de la República por el Estado de Morelos. Música